Tiro libre, todos al área, a ver que pesca Están dormidos Ahí hasta el centro, la pelota queda suelta y disparo Me callaron GOOOOOOOL Gol de Matagua Así como pasó en el torneo anterior Lo ganaba Real Sociedad Estaba casi todo definido Pero no marcan bien en el tiro libre del último minuto El trofe Castellón no lo puede creer Los azules lo empatan Se salvan sobre la hora De un partido que parecía perdido El gol De la El gol del empate Es el gol de Verkris Eduardo Bueno hay un mal control por parte de Muma Fernández